... Por la gran cantidad de agua caída, más de 400 milímetros en pocas horas, que anegaron algunas viviendas y hubo que romper alcantarillas para poder sacar el agua y que escurra mejor del casco urbano de esta última localidad del departamento Las Colonias. Así está la situación en este momento, este es el arroyo de las Tablitas. Fíjense, prácticamente desbordando el puente y anegando prácticamente media calzada por la gran cantidad de lluvia que cayó en las últimas horas en esta zona de la provincia de Santa Fe. La situación en la planta urbana prácticamente está controlada. Esperemos que no sucedan lluvias extraordinarias otra vez porque, bueno, ahí vamos a volver a tener. Pero los desagües del pueblo están bien, desagotaron perfectamente. Tuvimos un problemita en dos cuadras del pueblo porque el agua de la ruta nos entraba al pueblo. Pero ya se hicieron todas las barreras de contención para que eso no vuelva a ocurrir ante una lluvia. La otra zona también de la zona urbana está controlada, se han sacado alcantarillas. En estos momentos se están haciendo limpieza profunda para desagotar los caminos rurales que están con agua y limpiar también bocas de alcantarillas sobre la ruta 64. Del viernes a la noche a hoy van más de 400 milímetros. Así que calcule usted, fue impresionante. Lo del viernes a la noche, 280 milímetros. En poquito tiempo nunca vimos una cosa así porque nunca tuvimos agua en los patios, en las casas como ahora. A eso se suma que el río está muy alto y que el agua está prácticamente por desbordar los puentes en la ruta 62. Sí, por supuesto. Ya están desbordando en la zona de los aliviadores, están desbordando en la curva que va a María Luisa, está controlado, está seguridad vial, está protección civil, vialidad hidráulica. Así que tengo un conjunto de gente que están colaborando y viendo la situación. Por suerte no hubo que evacuar a ninguna persona. No, 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 por suerte no. Por eso tuvimos que romper alcantarillas para tratar de salvar a esa gente que sigan quedando en su casa. La zona más crítica en este momento, ¿cuál sería? En este momento es la ruta. Esa ruta 62 que hace tantos años la venimos pidiendo por repadministración y para trabajo en los puentes. Se hizo últimamente un trabajo, porque si no ya estaría cortada en la zona de aliviadores y de puentes. Un trabajo que hizo parte de la provincia, que no fue terminada y que terminamos con recursos de la comuna y del comité de Cuenca. Porque yo salí a buscar las vacas a las 2 y media de la mañana para ordeñar. Atrás del tambo me entraba el agua entre la bota. Así que este, piense la cantidad. Los animales también vemos que lo afectó. Una vaca caída que parió en el agua y bueno, se va a morir nomás. ¿Qué va a hacer? Y atrasa todo, tras que la leche estamos viviendo un momento muy crítico de precio, atrasa la producción y el costo es más grande para poder mantenerlo. Así está el panorama, así está la situación en esta parte de la provincia de Santa Fe. Decíamos, también el departamento San Cristóbal en las últimas horas ha sufrido las consecuencias de la gran cantidad de agua caída, al igual que San Javier en la zona de la costa santafesina. No, 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 no ¡Gracias!